qué tal chicos gamers ahora ahora cómo están ojalá se escuche perfecto no sé si se estará escuchando bien quiero decirles que estoy grabando con el micrófono así que no sé cómo se escuchan ojalá vean este vídeo completo ya que están ocurriendo bastantes molestias con los baños injustos en operación 7 a mí me bañaron tres cuentas y una que sostiene vale no sé qué está pasando si solamente a mí por eso quiero que vea este vídeo hasta el final no sé cuánto va a durar ojalá sea corto así que empecemos yo entré a operación 7 el día 14 por ahí me bañaron mi cuenta nivel 80 que era con la que subía vídeos normalmente hacía sorteos eventos y muchas cosas más y me la bañaron vale mandé ticket me respondieron pueden ver eso en mi vídeo anterior en el grupo están todas las fotos como me respondió somni el cuento corto somni no te envía un vídeo o una respuesta concreta te dice lo lamentamos los baños permanentes no son no son recuperables de cuenta oa una cosa así me quisieron decir créate una nueva punto final más de otro ticket pero tengo evidencia de que yo no entré le dije ese día me dijeron los baños de somni me respondieron la puta mierda la puta mierda igual lo mismo como que tienen un administrador que vale caca cabrón y no no responde los mensajes correctamente vale no te dice envíame su comprobante que no entraste ese día chicos los ovni tú les pide a ver envíame algo que sea concreto cabrón envíame un vídeo mostrando como como yo entro con el hack y como lo uso cabrón y no 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 te no te mandan eso y nosotros queremos que te manden un comprobante cabrón que tú estás usando el hack que no te van es porque si claro mucha gente se está quejando de que los banean sin razón injustamente en pocas palabras así que la gente está invirtiendo dinero en el juego y no no le responden un administrador bien le responde cualquier pelotude y que era tu una cuenta nueve y ya está si tú dices pero cabrón tengo pruebas de que yo no entré cabrón yo subo vídeos y tengo pruebas de que yo no entré se lo pasan por donde quieren vale esa es una la segunda es que si fuiste baneado justamente compartas este directo en todos los grupos y habrá que crear algo para que son mis deje de bañar cuentas injustamente cabrón ya si tú compraste una cuenta es tu cuenta cabrón sola quisiste vender eso no le importa son ni si te banean te banean no la puede recuperar porque la compra este cabrón pero es tu cuenta o sea gastar tu dinero comprando esa cuenta para que te la bane no sea qué pasa son y qué pasa y si si tú tienes una cuenta y tú la quieres vender a son y que le importa después o sea los que reclaman y compré una cuenta y me la banearon eso no pueden reclamar cabrón yo sé que las complementan no están permitidas igual que el cambio pero o los sorteos también no se pueden reclamar vale si yo me gané una cuenta en un sorteo y vengo a reclamarla no no se puede carlos no sea tú te hace tienes que saber controlar es también vale si tú vendes una cuenta y el mente la compró y después el mal lo banean es culpa de él no es culpa del vendedor vale porque lo ganaron porque compró la cuenta no cabrón no se hace cargo ni el vendedor ni son ni nadie de él vale porque saben que los compra y venta en operación 7 no se pueden y los cambios nada 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 así que si uno quiere cambiar su cuenta por otro venderla o comprar es su responsabilidad después que si les cierran las cuentas vale chicos así que por ese tema no los vamos a desviar y ojalá comprendan eso vale lo otro que quería decirles que voy a hacer un evento si este vídeo es muy apoyado y comentado y compartido más que compartido que ha apoyado vale y voy a hacer un evento a fin de mes a lo mejor lo voy a estar anunciando en mi grupo un torneo si un torneo un evento no sé que es para operación 7 vale vamos a hablar ahí estamos hablando y está lo gracias por ayudarme en eso que vamos a sortear entre de 5000 a 15.000 de cash a un ganador eso lo vamos a hacer dependiendo de ahora hasta fin de mes quizás vale quizás se haga quizás no sé de no me esté preguntando nico cuando ella que era él porque todavía no está nada pero si tengo ganas de realizar un evento a fin de mes vale que consistirá en armas o sea armas para jugar dentro del modo de juego para que ganen vale deseas el ganador 5.000 a 10.000 de cash vale y el resto se sorteará en directo vale entonces voy a voy a juntar unos 30.000 de cash y voy a sortear cosas en directo rando a la gente rando no no es regalar chico porque yo no regalo ni presto nada son los sorteos y eventos vale así que va a ser un evento voy a ver qué tal tommy win si me si me contesta porque ahora vamos a hablar en disco y vamos a ver qué que procede vale así si él me ayuda a compartirlo en su vídeo y esas cosas para que avise que vamos a hacer un evento si él me dice que sí va todo perfecto y lo realizamos ante ante en el grupo va a estar todo así que eso chicos así que todos los que se han baneado injustamente manden ticket manden ticket manden ticket y pronto en mi grupo vamos a estar realizando algo para que ojalá se van en las cuentas cabrón no así todos se lo esperan que que desvane en las cuentas porque como se llama si se me desenfoca la cámara disculpen esperamos una solución de parte de soft me yo también me bañaron ahora ayer o antes de ayer no me acuerdo mi cuenta a nivel 60 chico la que jugué en el último directo de operación 7 aquí vemos qué fue aquí fue bañado hace cinco días fue bañado y hacen 19 horas subí mi nuevo setup que es el que están viendo y este día el 19 o sea ayer cuando estuvimos ayer 22 el día 20 20 21 fui bañado mi cuenta a nivel 60 y fue bañada mi cuenta a nivel 34 que son las que jugué en el último directo hace cuatro días este fue el último directo que hice y jugué con estas puestas vale fue el 17 de agosto el 17 de agosto jugué con estas puestas el 18 jugué me las bañaron no sé por qué mierda y el día 19 veo que las bañaron en el día 19 y ayer yo me enteré que estaba bañada carlos así que no puede hacer nada mi cuenta nivel 60 todas las armas doradas en el 79 silver en el 79 normal full regalo esa cuenta la tengo desde el 2010 y fue bañada vale así que no podré jugar esta semana no sé así que y la nivel 34 tenía la ip 79 que esa fue la segunda cuenta que tuve después de ésta por la ip 79 porque a ésta no le salía cabrón así que me la bañaron sin razón cabrón este fue el último y yo no quise reclamar no ya me da igual operación 7 o sea no me da igual pero me da igual las cuentas carlos yo me puedo crear otra nivel 1 y poder jugar con usted así que chicos tengo cuentas para vender de ayer vendí una súper bien todo bien así que eso chicos si quieren que me quiera una nueva cuenta denle like y para seguir con los nuevos vídeos y todo eso y si quieren que se haga en este evento que estamos hablando denle like cabrón compartan con el hashtag nicolas gamer porque así cuando hayan eventos y sorteos puedo sacar por ganador a los que comparten vale suscribanse activen la campanita y recuerden que anda un hack que se mete a sus cuentas por ip por lo que sea cabrón les toman el ts así que tengan cuidado mucho cuidado chicos con su y ni se los banean al tiro es un puto hack que está molestando en la comunidad de operación 7 por eso hay muchos bañados o unido de decirlo al comienzo pero si llegaron hasta esta parte hay un hack o sea no es uno son varios pero es un hack en especial que entra a tu cuenta si lo estás conectado se hace pasar por ti tu ni tu nivel y te bañan a ti si a ti te pasó que te bañaron injustamente piensa en eso cabrón entraste algún ts equivocado algún ts que te pasaron no entraste alguna comunidad o no sé cabrón así que tengan cuidado chicos con eso recuerden que subimos el fornay operación 7 payday 2 gta 5 y gta y ahora vamos a el nuevo juego así que esos chicos gamers a la vena recuerden un abrazo gigante para todo cabrón ojalá le haya gustado este vídeo espero lo apoyen cabrón y no sé qué más decirles si tienen alguna pregunta en los comentarios o mi facebook personal y ojalá le haya gustado este vídeo recuerden vendo todas mis cuentas que están por acá abajo el vídeo este abriendo loterías nuevas del login event 11 al 18 de agosto creo que de julio no me acuerdo y mostrando todas mis cuentas vale julio si más mostrando cuentas anheladas y este es el vídeo recuerden que ya no están a nivel 34 y la nivel 60 que es la número 14 creo muchas cuentas para vender en en cash en paypal o directo aquí en chile plata chilena así que ya saben chicos soy serio no estafo no soy rata porque muchos dicen eso así que chicos gamers a la vena nos vemos en otro vídeo chao chao chicos nos vemos chao chau